De otra parte, autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron cómo avanza el proceso de entrega de mobiliario y equipo de cara a la segunda elección. A un mes de que se realice la segunda vuelta, la dirección electoral del TSE dio a conocer acerca del proceso de entrega de mobiliario y equipo para cada uno de los centros de votación. En cuanto al mobiliario electoral, la logística fue planificada de tal forma que se quedó en los municipios. Entonces, en esta oportunidad no existe esta logística de envío hacia el interior de la República por parte de dirección electoral hasta que concluyan o se realicen las elecciones, la segunda elección de presidente y vicepresidente de la República. Entonces, se estará ya retornando el mobiliario hacia las bodegas del tribunal. Sí tendremos, digamos, la entrega de mobiliario electoral a la Junta del Distrito Central y a la Junta Electoral Departamental de Guatemala, porque esas juntas sí retornan el mobiliario hacia las bodegas. Pero esto se realizará una semana antes o desde una semana antes a las elecciones. En la segunda vuelta electoral, los ciudadanos realizarán la elección para presidente y vicepresidente a nivel nacional. Y en seis municipios se repetirán las elecciones para corporaciones municipales. Gracias. 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 Gracias.